Por acá, ¿a quién buscamos? La secuencia es, di lo que quieras. Puedes decir lo que quieras. Muy bien. Hermanita, ¿cómo queda? Por acá, por acá, vamos a ver. Es, di lo que quieras. Estamos en la secuencia, di lo que quieras. Hola, bro, muy buenas tardes. ¿Cuál es tu buen nombre? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Estamos en la secuencia, di lo que quieras. Normal, de repente hay un reclamo o algo que tú estás pasando en este momento, ¿no? Ah, no, yo puedo decir que también el hombre sabe la vara. Ah, claro, ese es bueno, pero a mí también la hago en mi casa y no digo nada. Claro. No, muy bien. ¿Algo más? No, nada más sobre eso. Un saludito por ahí. Saludos a todos, San Isabel y a Chimú. Ah, San Isabel y Chimú, no, muy bien. Un saludo para el muchacho, sigue lavando ahí. ¿Vamos por allá? ¡Hola, piscina!